Tanta duda, el porqué la desintegración del código FN. Mucha gente me pregunta, mucha gente está molesta, que si porqué me salí, que si porqué me retiré, mucha gente triste. Y eso es lo que yo quiero aclarar en este video, de que yo no tomé en ningún momento la decisión de retirarme o de salirme del código FN, en ningún momento. Quien tomó la decisión de salir fue el primo Javi, y los demás compañeros pues decidieron acompañarlo. Y eso es lo que yo quiero aclarar. Que ya lo habían, que ya lo habían como se llama, que ya había grabado como solista y se quedaron como que pedo con este compa, ¿no? Le dijeron, oye güey, pues que onda, te vas a lanzar como solista, te apoyamos, le dijeron. De fuentes muy cercanas se lo estoy diciendo, te apoyamos. Pero el vato se negó, dijo que no es cierto. Y ahorita vamos a poner un video también. Bueno, tenemos un video donde yo hace tiempo conocía al Takuchi. El Takuchi, antes del cabeza de perro, él era baterista de fundillo norteño. Y fundillo norteño, el nombre original de fundillo norteño era del Takuchi. El Takuchi, ahorita les voy a dejar un link aquí abajo para que sepan quién es el Takuchi. Y hay un video que me respalda donde él está con código FN en sus inicios, que era un fundillo norteño. Así que el Takuchi, él creó el nombre, él creó el nombre y de repente, creo, no estoy bien seguro, pero me la contaron así. Creo que Beto Sierra o alguien de ellos de por allá le dijo, viejo esta me va a pegar, amárrense, agárrense. Entonces, este vato fue y registró el nombre, que fue Tito. Tito registró el nombre, siendo que el Takuchi era el original del nombre. Y la mayoría de éxitos de fundillo norteño, cuando pegaron, este compa las había escrito, que es el Takuchi. Entonces, yo digo que es Karma porque ahora dice que le dan la vuelta, él dice que no lo quisieron acompañar, siendo que él nunca los invitó. Al revés, habló mal de ellos. Y el nombre, ahí va, el nombre de fundillo norteño es de Tito porque él registró como código FN y luego como fundillo norteño también lo registró como los dos. Porque él fue el nombre que lo registró. Y ahora sí que el que registra algún nombre tiene los derechos. Tiene los derechos aquí en China. Entonces, la pregunta es, el Karma le cayó a Tito, ¿por qué? Porque él se agandalló al principio y después quiso agandallarse y salirse como solista. Y la neta, ya tenía su disco grabado, lo descubrieron estos compas y dijeron, ¿qué onda? Y todavía les dijo, les dijo el Tito a ellos, ¿saben qué? Les voy a regalar el nombre, es tuyo, llévenselo, úsenlo. Y a los días le dice, ¿saben qué? No, se los vendo. Y dijeron, arre, pues te lo compramos para estar más a gusto, ¿no? Trabajando como código FN bien a gusto. Pero el vato se quiso chacalear y le dijeron, no, ¿sabes qué? No. Y entonces fue cuando saca este video donde dicen que ellos lo dejaron a él de hablar y qué rollo. Entonces, para mí esto fue el Karma que le cayó a Tito por agandalla y por querérsela jugar al verga. Ahí está, si quieren compartirlo. Ah, en las pulgas yo le pregunté, tengo una entrevista en YouTube que ahorita les dejo el link. Le pregunté al Javi, al Tito, perdón. Oye, compa, yo ya sabía la historia del Takushi. Oye, compa, ¿quién se le ocurrió el nombre de Fundillo Norteño, no? A mí, a mí, le digo, ¿cómo? En una borrachera estamos pisteando. Y ya no, la neta, porque si me dices que tranza, ¿cómo te sientes de hace dos años? Hoy que ya estamos acá, machín. Pues el grupo, como ves, ya va para seis años juntos. Antes, como saben, ya mucha gente sabe, era Fundillo Norteño. Hace, va para tres años que se cambió el código FN y aquí andamos tirando sin gracias. ¿Cómo surge el nombre de Fundillo y luego la canfinación? Agarrando Cotorreba, ahí en la del Tamarindo, en nuestro pueblo, a un lado de Culiacán. Se dio, se robó en internet. ¿Qué fue lo ocurrente de ese nombre, hijo? Yo, oiga. ¿Ah, sí? Ay, como quiera que sea, no te juzgo, hijo. Oye, carnal, código difícil. A mí no me gusta ser amarillista en aquel entonces, ahorita ya me vale madre. No le quise preguntar, ¿cuál es el Takuchi? Para ver qué decía, cómo reaccionaba. Se me durmió ahí. Pero el Takuchi, ahorita está en el botellón, el compa. No tenía que decirlo, pero está en el botellón. Pero el vato es el original fundador de Fundillo Norteño. Con él, sí, con él, pero el nombre no lo dio él. Entonces, ahora resulta que les quiere vender el nombre. Y ya están pensando registrar los de Fundillo Norteño. Los de código FN, nuevo nombre. Todavía no tienen, ahorita, tienen ideas. Me dijeron algunas, pero no las puedo decir. Pero ya están tratando de registrarlas. Quisieron registrar una que es... CFN, no los dejaron por... Pero ya están buscando otros nombres más originales, diferentes. Todos los, la gente los apoya. Pero la neta, el Tito se anda dando de golpes de pecho y no le queda. Ahí está para que compartan el video, que no se haga la víctima el Tito. Si él ya sabemos que se agandalló el nombre de Fundillo Norteño. Que se agandalló los títulos, que se agandalló muchas cosas. Y ahora se la da de muy acá. ¿Sale? Ahí comparten el video y saludos a Fundillo Norteño, el original. Y a mis compas de código FN, que ya se van a cambiar el nombre. Y no lo dejaron de hablar. Él se fue porque ya había grabado disco de solista. Ahí les encargo. Compártanlo, raza.